Monseñor Oscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los meajes. Contemplemos la imagen del nuevo Marte. Monseñor Oscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los meajes. Contemplemos la imagen del nuevo Marte. Monseñor Oscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los meajes. Contemplemos la imagen del nuevo Marte. Monseñor Oscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los meajes. Monseñor Oscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los meajes. Monseñor Oscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los meajes. Monseñor Oscar Arnulfo Romero ha sido incluido en el número de los meajes. Gracias.